La temporada 2012 del Monster Jam está confirmada. Ocho Monster Tracks regresan al Estadio Ricardo Zapris. El Capitán América, Monster Mutt Road Warrior y Mojot Warrior son tres de los ocho Monster Tracks que confirmaron su presencia en la temporada 2012 del Monster Jam en Costa Rica. Espectáculo que nuevamente tendrá como escenario el Estadio Ricardo Zapris en Tibás, en donde se realizarán cuatro presentaciones entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Por primera vez en competencia acá en Latinoamérica del Capitán América, que es un vehículo totalmente nuevo, que ha dado muchísimo que hablar. También traemos el Mojot Warrior, que es un vehículo bastante especial en cuanto a su decoración. Las entradas para esta nueva temporada ya están a la venta en la página de internet laboratoria.co.cr. El precio para las mismas oscila entre los 8.500 colones, la más barata, hasta los 19.500 en palco. También estarán en Costa Rica otros autos, como lo son el Toro Loco, Maximum Destruction y Great Digger, este último con su versión especial del 30 aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!